Antes de comenzar el vídeo os voy a mostrar algo importante Saiyans, esta noche tenemos una cita, todos en el canal, con Dragon Ball Z Infinite World El mítico juego de Playstation 2 en HD que estuvimos jugando ayer Historia, eventos, Super Saiyan, habilidades, un montón de aventuras que nos vamos a divertir en directo Y os espero a todos esta noche en el canal Ahora activad la campanita porque os dejo con el vídeo Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar el nuevo traje de boxeador que conseguimos anteriormente Y además os voy a enseñar también, me voy a acomodar bien la silla Os voy a enseñar también el nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 para todos vosotros Aquí en el canal, como siempre ya sabéis que llevamos las últimas novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os voy a enseñar principalmente, vamos a coger el traje de boxeo, vale Primero que todo, bueno vamos a seleccionar el traje Si queréis más guías, más tutoriales podéis darle al botón de like Por cierto, Dragon Ball Z Kakarot Nuevas imágenes se han revelado hoy, las tenéis en mi Twitter, vale Con lo cual podéis seguirme en Twitter, lo tenéis en la descripción Y ahora chicos, vamos a recoger todos los regalos del sistema, vale Como veis, tenemos el traje de boxeador, vale Tenemos la parte de abajo y los guantes Y una super alma del traje de boxeador Y ahora vamos a ver que más partes tenemos del traje de boxeador Pues parece ser que son manoplas, piernas y botas Antes de probar este gran traje de boxeador Vamos a mirar a la tienda de medallas TP a ver que hay Yo suelo entrar en multijugador por si sale algún regalo Pero en este caso tenemos todas las super almas Todos los accesorios Y vamos a mirar si también tenemos toda la ropa Que sería realmente increíble Al parecer lo tenemos todo Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo Es probar nuestro traje de boxeador Y después os avisaré sobre el nuevo evento que viene esta noche a las 11 Hora española, vale Hora española, nuevo evento de Dragon Ball Y os voy a mostrar en pantalla que es lo que este evento trae Vale, con nosotros Vamos a ponernos aquí delante Perfecto Bien chicos, pues ropa del boxeador Creo que me voy a poner aquí al lado de Gohan del futuro Que puede estar bastante bien ¿Qué narices? Aquí Aquí I'm so excited I'm so excited here I'm so excited here Bien chicos, pues vamos a probar la ropa del boxeador Y si me gusta Lo pondré como predeterminado Pero solo si me gusta, vale Solo si me gusta Bien Ropa de Roasi Esta no la vamos a poner Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Quitarnos la parte de arriba Vamos a mirar la ropa de boxeador A ver Cómo queda Vamos a quitarnos Bueno De aquí ya podríamos poner La ropa de boxeador Miraremos a ver si es personalizable o no Creo que sí Traje de boxeador A ver dónde está Me encanta tener ropa nueva en Dragon Ball Xenoverse 2 La verdad es que es realmente increíble Pero antes de nada La última moda Madre mía Qué horroroso Traje de boxeador Manos Traje de boxeador Madre mía Qué buena tío Qué buena Buenísima Buenísima Traje de boxeador Miradlo eh Mirad el traje de boxeador Se puede personalizar Madre mía Madre mía Es brutal el traje de boxeador Madre mía Increíble Me encanta el traje de boxeador Es que lo voy a seleccionar Como predeterminado Para guardar los predeterminados Lo único que tenéis que hacer Es iros a crear Y os vais Al espacio Número 7 Y tenemos el traje de boxeador Hay algún gesto de boxeador Porque sería realmente brutal Habilidades así Tiene que ser El Kamehameha Así tiene que ser brutal A ver Vamos a probar En un combate ¿Qué tenemos? Rucido gigantesco Y destello prominente ¿Algún gesto de...? No Eh... Esperar Saludar Sentarse Saludo ninja No Este no es Baile bingo Complicado Madre mía Bien chicos Pues vamos a probar El traje de boxeador Porque creo que realmente Puede ser increíble Acabo de descubrir Algo realmente brutal Algo realmente brutal Que me parece Me parece una barbaridad Que traigan cosas así Está bastante bien ¿Eh? Vale Vamos a hacer un combate Contra Goku Así por los loles Para mirar a ver Lo del traje de boxeador Y para finalizar el vídeo Os enseñaré el evento ¿Vale? El evento de Dragon Ball Que realmente Puede ser Increíble Esta noche estaremos Con el evento Va a ser algo Realmente brutal Algo realmente Eh... Realmente Fantasmagórico Realmente Eh... Brutal O sea Va a ser brutal Entonces Madre mía El traje de boxeador Vale Tenemos el de Broly Estoy que arreglarlo Estoy que arreglarlo Madre mía Eh... Se viene Se viene Voy a luchar contra Goku Contra Goku Contra Goku Contra Goku Contra Goku Colococo Uh... Vale En el ring de los juegos de Cell El traje de boxeador Dentro de los ring De juegos de Cell Madre mía Brutal ¡Brutal! ¿Quiero que me digáis Que os parece el traje de boxeador? Es... Es... Es increíble El traje de boxeador A mi... A mi me gusta Eh A mi me gusta Voy a intentar Madre mía No Me ha dado Fuera Fuera Vale, vale, vale Por los loles, por los loles, por los loles, Goku Si me transformo en Super Saiyan Vale, ahora me ha dado Si me transformo en Super Saiyan con el traje de boxeador, ¿qué pasa? Madre mía, Super Saiyan Boxing Ahí te he dado ¡Ja, ja! ¡Qué brutal, gente! ¡Qué brutal el traje de boxeador! Hola, me la he esquivado Me la he esquivado bien, ¿eh? Me la he esquivado bien Vale, se acabaron las tonterías, Goku ¡Fuera! Madre mía, qué brutal, ¿eh? Mira, tenemos un seguidor en directo En el vídeo Vale Finisher no voy a poder tirarle Finisher no voy a poder tirarle Porque me va a reventar Si le tiro un Finisher me revienta Puedo probarlo Esta es la mía ¡Vamos! ¡Brutal! De Boxing Power De Boxing Power Además hemos acabado De forma épica Pues Saiyans El boxeador me encanta El traje de boxeador Me ha encantado Bien Voy a enseñaros ahora mismo El evento Que va a empezar A las 11 de la noche Para todos vosotros Saiyans A las 11 de la noche Recordad Este evento A las 11 New Content Metropolitan Raid Boss Battle Barbie's Monkey Baby Vale El evento va a ser Del Mono Baby ¿Vale? Y vais a poder ganar Muchos me lo habéis Me lo habéis dicho El traje de Mono De oro ¿Vale? El traje de Ozaru De oro ¿Vale? Una super alma Big Monkey Baby El gran El gran Mono Baby ¿Vale? Y Let's Hand Over The Guide ¿Vale? Vais a ganar Si tenéis Todo esto Si tenéis 15.000 puntos Si pasáis a los 30.000 La peluca de Mr. Satan Y a partir de los 50.000 Ya nos dan Pues bueno La parte del pelo Del Mono Baby 50 medallas Y demás Si pasamos a los 100.000 Nos dan el nombre Avenger Para nuestro personaje Vaya 50.000 puntos Y tendréis Todo el set de Ozaru Completo Para todos ustedes Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Y por supuesto Esta noche Directo Aunque sea tarde Activad la campanita Porque vamos a estar En el Dragon Ball Z Infinite World Y creo Que os va a gustar Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil